El Deportivo Guadalajara empató un gol ante el Alcorcón B en una cita loca que pudo caer a favor de unos y otros y que mostró un equipo morado con muchos y varios rostros, desde rozar la excelencia a haberse superado en intensidad. Este domingo, a diferencia de las semanas previas, los de Onega arrancaron muy enchufados la cita, tanto que a los 9 minutos Nanclares abría el marcador al cazar un despeje en la frontal y invocarlo a la red. El problema es que esa hiperactividad fue cediendo y el Alcorcón B, a base de fuego directo e intensidad, empezó a generar peligro. Si bien el empate no llegó hasta el inicio del segundo acto, al aprovechar Samu Guillén, un balón suelto tras una buena parada de Alex Herrero. Onega no paró de mover el banquillo y aunque con altibajos, los morados generaron peligro y también polémica, como en una caída de cheque dentro del área que el árbitro no entendió como penalti y que el inmediato remate de morcillo hizo pasar casi de incógnito. El Deportivo siguió percutiendo una y otra vez, ya con toda la artillería metida en el campo, y en la última jugada del choque dispuso de una de las mejores ocasiones al contar con un 2 para 1 que Morcillo no acertó a concretar. Tras este empate el Deportivo suma 5 puntos y se queda en la décima posición, a 4 puntos de los 3 equipos que lideran el grupo 5 en la segunda red.